Bienvenidos a esta nueva edición de Conversando con mi Pastor. Soy Juan Carlos Parra y les saludo desde Murcia, España. Tengo el honor de conversar con mi Pastor Héctor Rocha desde Monterrey, México y en este día abriendo ni más ni menos que espacios de eternidad. Así lo hemos titulado. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Quizás hay alguien que nos ve o nos escucha en unas buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Muy agradecido con Dios, definitivamente. Es bueno constatar que Dios está con nosotros. Así es. Qué bueno que Él está, Él es fiel. Esa es una de las características más importantes de Dios, su presencia. Y le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Y Él, muy inteligente, dijo eso de que si tu presencia no va, Señor, nos quedamos aquí. ¿Para qué seguir adelante sin tu presencia? No nos vamos a diferenciar del resto de las naciones. Yo creo que si en algo nos tenemos que diferenciar los hijos de Dios es el vivir en su habitación y que su presencia nos dé descanso. Fíjate que he estado platicando en las últimas épocas, por ahí en los últimos tiempos, de la importancia de habitar, de nosotros habitar en el Cristo. O sea, con mucho respeto lo digo de esta forma. El problema de su presencia es que nosotros no hemos aprendido a vivir en su presencia. O sea, la presencia de Dios ahí está. Y la presencia de Dios quiere llevarnos a cumplir un propósito a cumplir un propósito. La razón por la que somos incorporados a Él es porque debemos aprender a desarrollar una vida, habitar nosotros en su presencia. O sea, Dios sí me puede acompañar en mis caminos, en mis sendas. Dios me puede acompañar en mis planes. Dios me puede acompañar en mis proyectos, en mis trayectos, pero lo ideal sería que yo aprendiera a caminar en sus caminos, estar en sus pensamientos, estar en sus planes. Y te aseguro que cuando estamos en todo esto que he expresado, básicamente no habrá, no habrá en lo más mínimo una duda de su presencia. Al contrario, yo debo de aprender a vivir en su presencia. Eso hace la diferencia. El problema es que en algunas ocasiones, solamente abunda un poquito, andamos en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras cosas, desarrollando nuestra vida, y en medio de eso pedimos la presencia de Dios. En lugar de nosotros habitar en su presencia. Te vas a recordar lo que en algún momento compartimos hace muchos años, ¿no? Cuando en la profecía del sacerdote Zacarías dice, nos ha concedido que librado de sus enemigos, de nuestros enemigos, vivamos delante de Él. ¿Qué es vivir delante de Él? Bueno, es precisamente vivir en su presencia. O sea, su presencia debe ser mi diario vivir. O sea, yo no puedo vivir sin su presencia. O no puedo alcanzar un propósito, una trascendencia, si no estoy en su presencia. Y su presencia no es un asunto de momentos. Es que yo tengo que aprender, yo tengo que aprender a vivir en su presencia. Y en este sentido, también es importante entender un poquito más profundo el término comunión. 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 Comunión es realmente coincidir y poner el corazón en un proyecto y en un propósito más grande que el mío. Hay gente que no le interesa. Hay gente que nunca, vamos, que está muy conforme como ha sido, que le gusta la manera como vive. Hay gente que no tiene esa aspiración, ese anhelo. Hay gente que simple y sencillamente, así lo dice la palabra, no les interesa la vida de Dios. No les interesa en un momento, viven ajenos a la vida de Dios y sin ningún interés. Y por el contrario, hay un endurecimiento en su corazón. Su mente también es entenebrecida. Y luego llegamos nosotros y le decimos, tienes que conocer a Jesús. Ya están al final de su vida. Y vuelvo a decir, ahora aceptan a Jesús y van a vivir una vida que nunca quisieron, Juan Carlos, que nunca quisieron. Pero ya son salvos. O sea, salvos para vivir una vida que nunca quise. O sea, yo estoy hablando en un sentido muy extremo. Entiendo. En nuestro interior debe de haber al menos un querer, un pequeño anhelo. Porque si no van a decir luego, el cielo es la cosa más aburrida que me pueden plantear, ¿no? Para pasar la eternidad. Claro, claro. Dice, ¿para qué me voy al cielo? O sea, aquí está muy divertido. O sea, es una situación de realmente querer un cambio. Ahora, este cambio, este cambio en el propósito del hombre, lo vivió el pueblo de Israel. Déjame ponerlo rápidamente. Esto es una situación de un cambio de cultura. Es un cambio de cultura. Hay que tener en cuenta ciertos elementos. Déjame irme muy rápido. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ya después de los patriarcas y todo eso, tenemos que entender una cosa. Abraham, Isaac y Jacob, pero particularmente Abraham, él viene de Ur de los Caldeos. Esto es Babilonia. Esto es un pensamiento. Babilonia representa una cultura. Es una forma de tradiciones, de prácticas, de creencias. Es simple y sencillamente una forma de vida. Cuando el pueblo, ya una vez que se desarrolla y llegan a ser una nación, estamos hablando de 400 años, 10 generaciones, el pueblo sale y todavía ahora está en un sincretismo, una combinación de muchas ideas, de muchos pensamientos, de muchas creencias. Ahora no solamente extraen la cultura de los caldeos, desarrollando también una cultura medio hebrea ahora. Y ahora está también alimentada por una cultura egipcia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con este pueblo? Dios quiere que ese pueblo sea útil para él. Dios, la intención de Dios es que ese pueblo sea útil para él. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a llevar a ese pueblo en medio de un grupo de naciones o en medio de ciertas naciones que tienen una cultura totalmente diferente a Dios. Dios dice, yo te he escogido. Si nos vamos un poquito a la cuestión geográfica, ¿por qué Dios no lo puso en un lugar? ¿Por qué Dios no llevó al pueblo de Israel en un lugar de tantos lugares vacíos que hay en el mundo? Hay un montón de espacios donde podía llevar al pueblo de Dios. ¿Pero dónde lo llevó? En medio de naciones. Insisto, ¿no lo llevó a un huerto de Edén? No lo llevó. Insisto, pudiera... Aquí en México hay un montón de lugares todavía y tanto territorio. ¿Por qué no se los trajo para acá? No hubieran tenido que pelear con nadie, ni con los zamorreos, ni con los filisteos, ni con los feos. Con nadie. Pero Dios, Dios dice, te voy a utilizar a ti, voy a sacarte a ti que eres el más pobrecito de todas las naciones. Yo te voy a utilizar y te voy a poner en medio, en medio de naciones para dar a conocer mi nombre. Y escojo a una persona y escojo ahora a un pueblo que tiene una mentalidad, insisto, influenciada por Babilonia, empezando a desarrollar, empezando a desarrollar una cultura que pudiéramos llamar hebrea. Y ahora también influenciado por una cultura egipcia. ¿Qué es lo que hace Dios? Una vez que lo liberta, una vez que lo liberta, llegan al monte Ored. Y ahí van a suceder tres cosas. Porque Dios no puede cumplir el propósito. Dios no puede conquistar la tierra, recuperar su tierra. Porque ahora todas estas naciones que están ahí son naciones que no temen a Dios, que son paganas, que son idólatras y que están dañando la tierra. Entonces ahora Dios va a poner un pueblo para manifestar su nombre a través de ese pueblo, a través de ti y de mí, a través de gente. Ahora, este punto llega a Dios, dice, yo no puedo conquistar si en ti no hay un cambio. Y en este cambio implican tres cosas. Una vez que sale de Egipto. Número uno, lo primero que manifiesta es su presencia. Su presencia es sumamente importante. Él quiere entrar no en una presencia solamente, vamos a decir, de evidencia, sino quiere entrar en una presencia relacional. En una presencia donde hay comunión. Entonces, lo primero, insisto, para poder conquistar no se puede conquistar en caos, en una mentalidad alejada de Dios. Entonces, lo primero que Dios hace, insisto, es manifestar su presencia. Segundo, es darle leyes. Y número tres, ponerlo en orden. Cuando nosotros vemos algunas películas de quizás de cuando el pueblo sale de Egipto, el pueblo sale en una forma totalmente desordenada. Hasta vemos en ciertas imágenes, ¿verdad? Yo no digo que haya salido así, pero así lo presenta. Corriendo todos y carros por un lado y gente acarreando y unos niños y unos ancianos. Sin un cuidado. Lo primero, en la tercera cosa que hace Dios en el monte y una vez que revela lo del tabernáculo, es poner al pueblo en orden. No se puede conquistar en desorden. No se puede conquistar en desorden. No se puede conquistar sin leyes. Y no se puede conquistar sin la presencia de Dios. Qué bueno. Entonces, ahí es cuando Dios empieza a manifestar y va a traer algo. Mira, déjame hacer puntual una vez que cierre este punto. La pregunta sería para ti o para mí y de repente para mucha gente. A estos que nos escuchan, agradecidos con estos que nos escuchan, que nos ven y nos oyen. Pero la pregunta es, cuando Juan Carlos, cuando Héctor y algunos más, en un momento empezamos a vivir, ¿tú pensabas, tú decías, estoy esperando un Mesías? ¿Tú esperabas un Mesías? ¿Qué va? Tengo una pregunta. No, no, en absoluto. No, vivía esa realidad. ¿Tú esperabas un ungido? No. No, porque no es nuestra cultura. Eso no está en nuestra enseñanza. ¿Sí? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios empezó a conocer a Dios y entendió que él podía ser un libertador. Esperaban un libertador. Un libertador en el sentido físico, ¿verdad? Un libertador de una nación. Ellos no esperaban un libertador espiritual hasta la fecha. O sea, ellos, muchos de ellos siguen esperando un libertador que les libre, déjeme redundar ahí un poquito, de la opresión de. O sea, pero yo salí un día, estoy esperando, anhelo un libertador. No, no está en mi cultura. No, no está en mi cultura. No, no es parte de mi cultura. No, no es parte de mis creencias. Entonces, el pueblo de Dios tampoco tenía, tampoco tenía, en un momento, esa mentalidad. Sabía, sabía que en un momento Dios se estaba manifestando, pero es hasta el monte Ored cuando realmente se dan cuenta de que un Dios lejano ahora está cercano. Tan cercano como que estoy viendo que el monte está temblando, tan cercano como que veo que hay relámpagos, ya hay truenos, ya escucho truenos y veo nubes y veo, o sea, espérame, ¿esto es de veras? Lo que Dios está haciendo es que el hombre necesitamos realmente una evidencia de su presencia, necesitamos una evidencia real de algo que en algún momento no conocíamos. Lo conocía Abraham, lo conoció definitivamente. Es más, tú date cuenta, la experiencia de Isaac es una experiencia que pudiéramos decir, pues, muy, muy ligerita, ¿no? No es la expresión de un Abraham, no es la experiencia de un Abraham, no es la experiencia de un Jacob. Lo de Isaac es como una transición ahí, o sea, se hace ir al colmo, ¿no? Que en un momento no tuviera la influencia de su papá y de su mamá y en ese sentido. Pero es más, de Isaac se habla poco. Hay pocas evidencias. Hay pocos grandes momentos. Nos vemos a un Abraham, nos vamos a hacer un Jacob. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pues el mismo Jacob tiene una experiencia y dice, espérame, o sea, ¿aquí donde estoy? ¿Cómo que Dios me va a dar a esta tierra donde estoy recostado? Esto no es una cosa más que una escalera al cielo, ¿verdad? Esta es una puerta al cielo, o sea, ellos están apenas conociendo a un Dios que va a transformar su cultura, va a transformar sus pensamientos, le va a dar algo que es diferente. Las leyes, el apóstol Pablo, déjame volver a mencionar esto, en el caso de Romano 7, él dice lo siguiente. Sabemos, sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es lo que está haciendo? Las leyes, los mandamientos, están diciéndote, tú tienes la opción al observar estas leyes, estos reglamentos, esta normativa, esto es para una vida espiritual. Tú puedes seguir con tu cultura hebrea, pero eso no es espiritual. Tú puedes seguir con tu cultura mexicana, eso no es espiritual. Tú puedes seguir con tu cultura hebrea, caldea, egipcia, pero eso no es espiritual. Esa es tu forma de vivir, esa es tu manera de vivir, esas son tus tradiciones, es lo que has aprendido. Y esas culturas, esas cosas que se van cultivando, las creencias se cultivan y dan como resultado una cultura. Pero la cultura del reino tiene leyes espirituales. En algún momento, por ahí, recuerdo que había una forma de evangelizar las cuatro leyes espirituales. Déjame decirte, según el apóstol, según Pablo, Romano 7 dice, sabemos que la ley es espiritual. Y lo espiritual, aunque dice no, pero es muy positivo. Esos son nos muy positivos. Yo siempre he dicho que son nos sumamente positivos. Dice, ¿cómo algo tan bueno me vino a matar a mí? Sí, vino a matar tu cultura. Tú lo dijiste hace un momento, lo expresaste. ¿Cómo que todas estas nos, todas estas cosas que tú debes de hacer, en el sentido puedes aplicarlo o puedes ponerlo en el sentido positivo? En lugar de, no tendrás dioses ajenos, vas a decir, amarás al Señor con todo tu corazón. O sea, el punto es que todo eso me lleva a desarrollar una, me permite utilizar, usar mi vida, mi tiempo, para desarrollar una vida espiritual. No, el observarlo va a desarrollar, va a proteger mi espíritu. El observar va a proteger mi vida espiritual, va a proteger la esencia de mi vida. Ahora, entendemos, no me voy a meter en el concepto de observar la ley. Sabemos que todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque pide esa perfección. De ahí la grandeza de que ahora Dios hace algo maravillosísimo. Envía lo mejor del cielo. La buena edad iba. El don perfecto. Envía a Jesús y lo hace tan cercano, tan presente, que sería un error no aprender de él. Dios no va a hacer nada. Si fue maravilloso lo que pasó en Ored, en la manifestación de Dios, en el principio, después de salir de Egipto, no se compara, no se compara con el asunto, es un complemento más profundo, más intenso. Es una expresión absoluta de misericordia, de amor. Cuando Jesús se encarna y habita entre nosotros y queda la pregunta, y lo dejaría como una pregunta o como un comentario, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer. No sabes, mujer, cuando estaban ahí en el pozo con la samaritana. No sabes qué pasaría con tu vida si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber. Si tú conocieras el don de Dios, tu vida va a ser transformada. Y ese es uno de los grandes, ese es el grande reto de Dios. Y creo que por ahí, déjame dejarlo como una, como un punto ahí que luego podemos desarrollar. Es ahí donde está el gran trabajo de Dios. Jesús dice, mi padre, yo trabajo porque mi padre hasta ahora trabaja. No salvando gente, no salvando gente. Ese es un proceso. La salvación ya está ahí. Él no quiere que nadie perezca. Pero dice, él desea que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que Dios está esperando que Cristo sea formado en nosotros. Es como el apóstol Pablo, en una forma muy mínima, me refiero porque creo que lo expresa con pasión como era él. Dice, yo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. No que sea salvo. No que sea salvo. Ser salvo es bien fácil. Es más, lo hemos hecho tan fácil ser salvo. Perdóname la expresión, lo hago con mucho respeto. Haz una oracióncita y ya le salvo. Pues sí, eso no es problema. Eso es hasta inmediato, instantáneo. El punto es que él está trabajando en hacer que Cristo se ha formado en nosotros. Ese es el trabajo. Y ahí sí tiene demasiado trabajo. Insisto, porque si la transformación, si la imagen de Cristo fuera tan sencilla como la salvación, mi hermano, seríamos tan felices. Pero no es así. Y la cultura del reino de Dios, en definitiva, es Cristo en nosotros. Es Cristo formado en nosotros. Él viene, la cultura del reino la modela y la hace posible Él. Él viene a traer el reino y esa cultura que rompe, que rompe con la egipcia, que rompe con la española, que rompe con muchas formas de pensar y vivir, que nos hacen estar lejos del reino de Dios. Me llama la atención cuando le dice a aquel saduceo, no estás lejos del reino de Dios. Porque lo que dijo era, en definitiva, la forma de vida del reino de Dios. Amar a Dios con toda la fuerza y amar a los demás. No estás lejos del reino de Dios. Y es esa cultura la que Jesús nos quiere enseñar a vivir. Y entiendo por lo que dices que en esto está trabajando el Padre. Está trabajando el Padre en hacernos a la imagen del Hijo. Y creo que esa es la intención. Por eso, para mí, te decía algo que por ahí he estado compartiendo. Y vuelvo a mencionar este punto donde tenemos que entrar nosotros en eso que yo le llamo el modo aprender. El modo aprender implica de mi parte un sincero. Ayúdame. Enséñame. Y hazme. Muy bien. El que yo pueda ser transformado, hecho, formado en otra manera, implica que esté en esa posición de decirle en primera instancia, Señor, hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que son muy complicadas. Ayúdame. Decía aquel hombre, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, necesito y Dios tiene provisión su palabra, bueno, su presencia, su palabra, su espíritu, todo ello para ayudarnos. Enséñame implica precisamente ese punto donde yo tengo que entender que algunas veces me gusta utilizar los ejemplos. Mi gente se me ofende en ratos, ¿no? Porque soy muy claro, ¿no? Había un sobrino mío que estuvo muy cerca de mí. Nosotros teníamos una imagen, una idea de mi papá, el abuelo de ellos, como el gran patearca, ¿no? Como el Job, así se llamaba mi padre, Job, ¿verdad? Y su imagen en el sentido de los hijos y de los nietos era el abuelo, ¿no? El viejillo para nosotros, mi papá, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a compartir cosas como esta, yo les decía, tienen que entender algo. Yo no estoy nada orgulloso de los Rocha, o sea, nada, o sea, ni piense que yo quiero que sean Rocha, en lo más mínimo. O sea, nunca ha sido mi intención, es más, yo no quiero que sean como yo. Yo quiero que juntos seamos como él. Estemos dispuestos a cambiar. En rato estamos, es que si fueran, no sé, ¿verdad? Los castellanos o los Martínez o si fueran los, cualquiera, los Rocha, ¿verdad? Espérame. Y el sobrino este, que no era un joven, me refiero, no era un jovencito, sino un hombre ya hecho y derecho, con hijos y todo. Como diciendo, estás tocando al abuelo, o sea, los Rocha. Le dije, espérame, no tenemos nada, no somos mejor que nadie, no somos mejor que los demás, en lo más mínimo. Tenemos que aceptar que así tenía que ser transformada la mentalidad del hebreo. Por ejemplo, hay una forma donde cuando Pablo está disertando sobre lo que pasó con la ley, pero cuando confronta, cuando tiene ahí una discusión con Pedro, le sale lo hebreo, le sale lo fariseo. Él dice, nosotros, siendo judíos y no pecadores de entre los gentiles, o sea, espérate, Pablo, tú eres un judío pecador. Y él se da cuenta, dice, yo lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, y me doy cuenta de que el mal está en mí. O sea, la perfección, la perfección solamente se alcanza, y es ahí donde está la obra maravillosa de Jesús. De que es obvio que los seres humanos no podemos alcanzar esa plenitud de vida, no podemos ser perfectos, sino simplemente tenemos que entrar en un proceso que se cumplirá plenamente hasta que Jesús haga una transformación total de mi vida. Pero en principio, seguimos todos aquí batallando, y tenemos que estar en ese punto de enséñame, ayúdame, enséñame, y entonces vienen, y por ejemplo, en este caso, si seguimos en la misma tipología, yo dice, los voy a enseñar. Estos diez mandamientos, no hagan esto, no hagan esto. Y eso es para iniciar una vida espiritual, y te vas a dar cuenta de que no tenemos la capacidad de poder cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Hace un movimiento magistral, un movimiento divino, un movimiento contundente, y envía al hijo. Dice, ellos no pueden, papá, ellos no pueden. Prepárame cuerpo, prepárame cuerpo. Yo vengo a cumplir lo que ellos no pueden, y es ahí donde está ese maravilloso punto donde el cielo hace su más grande esfuerzo y envía al deseado, que ojalá fuera el deseado de las naciones, que ojalá fuera el deseado nuestro, que es el que puede emancipar nuestra vida. Por ello, Dios empieza a dar leyes que son espirituales, que entendemos, el judío, ni el griego, ni el gentil, lo vamos a poder cumplir, por eso tiene que haber una perfección, y es donde está para mí el trabajo del Padre. Entonces, el modo aprender, para mí, implica, en principio, ayúdame, tengo que estar en un enséñame, para que pueda ser transformado, y viene este asunto de transformación. Tiene su presencia, sus leyes y orden, para poder empezar a caminar y un día ser realmente instrumentos de conquista. De otra manera, nos quedamos solamente en una parte bonita, pero no en el cumplimiento de la palabra total del Evangelio. Estaba hablando con unos hermanos, voy a decir de dónde, pero me comentaban sobre un caballero de mediana edad que se convierte y acaba en uno de estos grupos, pues, no visita a la congregación, pero realmente bajo la influencia de uno de estos grupos evangélicos, pero con un rollo místico, profético, más para allá que para acá. Bueno, y el hombre, un profesional, acaba casi casándose por profecía con una señora, trabajando, pero como ayudando por caridad, sin ganarse bien la vida, visitando una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, y claro, este compañero mío pasa y dice, ven aquí, ven aquí, ven aquí, me dejas que te ayude, déjame que te ayude, porque es que cualquiera que te vea, tú estás en una secta, tú estás en un rollo que está haciendo que pierdas lo mejor de tu vida y le ha ayudado, me da buena alegría, ¿no? Porque le ha ayudado a reciclarse como profesional, encontrar su buen trabajo, ordenar su vida, ser alguien que de verdad está bien parado para ofrecerle algo a una señora, a una mujer, ganar su buen dinero, congregarse en un lugar, empezar a caminar de una manera que se ve un fruto, que cualquiera dice, mira, puede estar más o menos de acuerdo con su fe o con lo que cree, pero desde luego su vida es respetable, ¿no? Su vida hace enmudecer ciertas críticas porque está siendo una vida bien aprovechada, ¿no? El antes y el después de cuando llega, yo decía a ellos, una de las cosas que me apasiona del reino de Dios cuando llega y nos ordena, cuando llega y nos sacude de tantas tonterías para que de verdad demos un fruto, porque el Señor dice, voy a quitaros del reino a vosotros y se va a dar una nación que dé un fruto, que va a dar un fruto digno del reino. Mira, el tema es muy amplio, ¿no? Y creo que no vamos a acabar con este asunto, pero es una situación de reflexión, no de imposición. De hecho, es una de las cosas que son maravillosas de Dios cuando te da una opción. Cuando dice, el salmista dice, meditaré, consideraré, me recrearé y no me olvidaré de tus palabras. O sea, considerar es que Dios no te da una imposición. Te dice, bueno, estás de acuerdo con tu vida, síguele así. Ahora, en este punto, yo te mencionaba ahorita de que en lo más mínimo, yo quiero que la gente sea como Rocha, en lo más mínimo. Tampoco quiero que la gente sea judía. O sea, no me interesa. No en vano, el Señor le dice al judío, no seas idólatra. O sea, no hagas esto. Puedes decir, Pablo, espérame, ya me metiste en un problema. Es que yo no quiero que sean judíos. Quiero que sean gente del reino. Quiero que sean gente de otro pensamiento. Y tiene que haber un cambio de tu chip, de tu cultura. O sea, ¿por qué le dicen no tendrás dioses ajenos? Pues porque tenían dioses ajenos. ¿Por qué te dicen no te inclinarás a ellos? Pues porque tenían gente o que tenían esa tendencia a inclinarse a los árboles. ¿Por qué? Porque venían como parte de una mentalidad, insisto, caldea, hebrea, egipcia. O sea, es que es el problema nuestro. Y el reino es simplemente el cultivar creencias diferentes. Hacerlas parte de tu vida cotidiana. Y es romper paradigmas. Los paradigmas que siempre nos han estado ahí atando de muchos años, ¿verdad? Y que romper un paradigma no es sencillo. Porque es romper toda una, en el sentido, por ejemplo, profesional, en el sentido, vamos a decir, diría científico, sería lo más adecuado. Un paradigma no es sencillo de romper. Porque un paradigma tiene toda una serie de informaciones, de pruebas, de experimentos de muchos años. O sea, esta teoría está sustentada en una experiencia de muchísimos años. Pruebas, evidencias, estadísticas. Entonces, para que alguien llegue a romper un paradigma, tiene que realmente hacer todo un historial para demostrar que aquello no funciona. Romper un paradigma no es sencillo. Romper mi cultura no es sencillo. No es sencillo. Tú date cuenta, a través de la palabra, sigue ahí la idolatría en muchos sentidos, ¿me entiendes? En el pueblo judío y en nosotros. Por eso, el punto es, no que seamos, sino que seamos realmente judíos espirituales, en el sentido de que nuestro corazón cambie. La circuncisión no es la física, es la del corazón. Es como yo voy a apartar este corazón de la carne. Y la carne me lleva a hacer un montón de cosas incorrectas. Si sigo con romanos, el apóstol dice, yo, la ley es espiritual, yo soy carnal. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y si soy carnal, hago las obras de la carne. Soy judío, pero hago las obras de la carne. Y si hago las obras de la carne, ya no estoy en esa posibilidad de vivir una vida libre, donde mi espíritu se emancipa de la carne, para realmente llegar a ser alguien diferente. No es el punto. Por eso dice, tanto judíos, como gentiles, como griegos, todos tenemos la misma necesidad. Y es ahí donde está lo maravilloso del regalo del cielo, donde ahora sí nos incorporamos a él, nos incorporamos a Jesús, llegamos a ser parte de él, que es el único lugar, permíteme usar el término en el sentido, es el único espacio de eternidad donde podemos desarrollar una vida realmente espiritual. En él está la vida, en él está la perfección, y es donde está este proceso de incorporación para tener no un momento, sino realmente una comunión con él y con su propósito. Qué bueno. A veces, Héctor, para romper ese paradigma, yo estaba este fin de semana pasado en Granada y ministraba a la iglesia acerca de Madian, de que necesitamos cortar con Madian. Y yo hace años, cuando enseñaba esto, lo llamaba un espíritu, ¿no? Y también, porque el reino de las tinieblas, en definitiva, representa y aúna todo lo malo, lo peor. Pero, en definitiva, es... Madian es pecado, es carne, es una herencia, es Adán, es otra forma de llamar el desorden, las ataduras que llevamos. Es hijo del viejo, decía yo, porque los Madianitas vienen de Abraham, Conceptura, cuando ya era viejito, y es una herencia del viejito. Pero donde voy es que, en eso de cortar con Madian, el momento en el que Séfora tiene que tomar el pedernal y circuncidar a su hijo, a la desesperada. A veces, romper un paradigma, el Señor nos lleva entre la spa y la pared, nos lleva en una situación donde nos desencantamos con la vida que estamos protagonizando, y decimos, no, yo necesito un rompimiento, un cambio. Tristemente, porque a veces el ser humano es así, que necesitamos algo dramático para un cambio realmente en nuestra vida. Esta mujer entendió más que el mismo Abraham. Tú no puedes ir a conquistar si no estás en pacto. O sea, y permíteme aquí entrar rápido y hablar un poquito de paternidad, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Dos cosas así muy rápidas. Aquel joven, así lo expresa alguno de los evangelios, que se acerca a Jesús y que hablando un poquito ahí de las leyes, le dice, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Date cuenta que era un joven, rico, principal, de influencia, pero a pesar de que está viviendo todos los mandamientos, dice, no tengo vida eterna, no tengo seguridad, no tengo trascendencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? O sea, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. En el sentido positivo, observar la ley me lleva a cosas buenas. Son cosas positivas. Me ayuda a desarrollar una buena vida. Pero Jesús dice, ok, todavía te falta algo para ser perfecto. Ven y sígueme. Yo soy la vida, o sea, yo soy el espacio que tú necesitas. Date cuenta que tu vida no está en una satisfacción plena, a pesar de que te está yendo muy bien, porque te falta algo, te falta realmente conocer la perfección que hay en mí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú, judío, ven y sígueme. Tú, Abraham, ven y sígueme. O sea, tienes que seguirme. Aún Pedro, en su restauración, ven y sígueme. O sea, y esto es para mí en modo aprender. Te he dicho otras veces, sígueme, ven en busca de mí. No voy a andarte buscando yo. Si tú has entendido, si tú has entendido, ya no voy a tu casa. No te voy a facilitar las cosas. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que estar entendido que requieres aprender de mí. A mí me llama la atención cómo Jesús hacía milagros maravillosos y dejaba que la gente siguiera su camino, si querían seguir su camino. Él tenía su ruta, invitaba, sígueme, le decía el costo, pero no estaba detrás de nadie. Él seguía su camino. Te digo, en el caso de este joven, uno pudiera decir, si fuéramos nosotros, si yo fuera el evangelista, que no lo soy, tú te has dado cuenta, yo no soy el evangelista. No, no, hombre, pobrecito, se va a perder, se va a ir al infierno. Un hombre tan bueno. Nada más le falta una cosa. Bájale Jesús, bájale un poquito el asunto. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué en un momento se va a ir al infierno? Ve por él, dice, no, no, tranquilo. Él tiene que pensar realmente lo que quiere. Él quiere, él tiene que llegar a meditar, considerar, y ver, me pidió una, me pidió, me hizo una pregunta. La calidad de tus preguntas, en forma general, yo le utilizo esto, la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu futuro. Pero, la atención, la aplicación de la información que se te da, es lo que asegura el éxito de tu camino. o sea, de nada te sirve hacer una buena pregunta si no la vas a tomar en cuenta. Claro. Entonces, una buena pregunta es algo interesante que garantiza tu futuro. pero, la aplicación de la respuesta, el ejercicio del consejo de lo que se te da, es lo que va a firmar tu camino. Entonces, este hombre recibe una, una oportunidad maravillosa. Te noto que estás inquieto, dice que Jesús lo amó, pero él tenía que decidir, él tenía que decidir y él tenía que poner la prioridad correcta, él sabía los mandamientos y Jesús no se lo cuestiona. Y te dice, te falta una sola, una sola cosa para ser perfecto. Sabemos que nadie, nadie está en plenitud a menos que sea a través de mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a encontrar la vida si no es por mí. Tú tienes que buscarme. Tú tienes, yo no te voy a ir a tu casa, yo no voy a ir en un momento constantemente a buscarte. Tú tienes que entender qué es lo que tú quieres y entonces tienes que estar, sígueme, ven en pos de mí, aprende de mí, permanece en mí, fructifica en mí si te vas a dar cuenta que tú no puedes hacer nada sin mí. Qué bueno. Ahora, Abraham tenía que cambiar, este joven tenía que cambiar. Hay un momento ya casi al final, bueno, ya tiempo cercano al cumplimiento de las promesas en cuanto a las profecías más bien de Jesús en la cruz del Calvario. Por ahí está un tiempo, un espacio con sus discípulos y viene Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús dice, a ver, ¿cómo está el asunto? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. O sea, ¿tú no entiendes que yo soy el reflejo del Padre? ¿Tú no entiendes que si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre? ¿Tú no entiendes que yo soy el regalo del cielo? O sea, muchas veces hablamos del Padre sin entender realmente paternidad, qué significa. Y es muy interesante y no voy a entrar en el concepto quizás un día más adelante de cómo uno puede decir, oye, pero a ver, en nuestras culturas todavía por ahí, ¿cómo un hombre de una X edad como Felipe o un pueblo anda buscando un Padre? O sea, ¿qué gente tan débil moralmente, tan débil emocionalmente? ¿Cómo que andas buscando un papá? ¿Cómo que andas buscando? Pues si tú eres libre, tú puedes, déjame decirte, en las culturas latinas no buscamos un papá, estamos debajo de las nahuas, de las faldas de una mamá. O sea, eso es todavía peor, ¿me entiendes? Pero bueno, aquí está un hombre diciendo, yo necesito un padre y al hablar de un padre está hablando, necesito alguien, una figura superior, necesito algo, algo que fortalezca mi aspecto emocional, que le dé vida a mi espíritu y aún que me haga sentir seguro. Y en este sentido, déjame ir muy rápido, la presencia, la presencia de Dios es la evidencia más grande de paternidad. Ojalá, ojalá esto también tiene una aplicación obviamente a nuestros hogares. Hoy en día, hablando de las cuestiones culturales, hoy en día, la figura del padre nunca está en las casas. Por eso tenemos, déjame ponerle una cuestión en ese sentido. Nosotros estamos perdiendo las generaciones, no en la iglesia, sino en las casas. las generaciones están perdiendo en las casas. Porque no hay figuras, no hay figuras de autoridad, no hay figuras que, autoridad me refiero no en el sentido de castigo, no, no, figuras paternas. El padre no está, hoy en día tampoco la madre está. Entonces, si hace rato te hablaba de influencia, de sincretismo, de conflicto, de ideas, o de más que todo, de muchas ideas, imagínate, si hace rato te hablaba de Abraham diciendo que era caldeo, que era hebreo, que era egipcio, y no sé qué tantas cosas más por ahí, ¿verdad? Y hay un momento, hoy en día, cuando nuestros chicos están expuestos a un montón de influencias, nosotros no estamos perdiendo nuestras generaciones en la iglesia, estamos perdiendo las generaciones en las casas. Es una triste realidad y tenemos, y creo que ahí se han perdido mucho, totalmente en ese aspecto. Ahora, déjame irme, la verdadera paternidad, hablando de esa necesidad paterna, esa figura de autoridad, eso tiene, tiene un efecto, tiene un efecto y espero ser puntual. El activo más importante de esa figura paterna, de ese término paternidad, es una presencia constante. Por eso, el Señor, en una manera muy sencilla, dijo, yo nunca te voy a dejar. Lo que yo estoy haciendo es, mi relación contigo es desde ahora y para siempre. Presencia constante. Por eso, hace rato te mencionaba, el punto no es que yo ande pidiéndole a Dios su presencia, lo digo con respeto, en las cosas que yo hago. No, yo tengo que aprender a vivir en su presencia. Su presencia ya está. El problema es que yo no estoy, quizás en el sentido casi como lo que mencionaba Felipe, muéstranos al Padre para estar con él. Dice, oye, pues aquí estoy. El problema es que no me estás aprovechando. el problema es que tú todavía traes acá, en tu mente, en tus pensamientos, en tus actividades, no te has dado cuenta de que aquí estoy. De lo que tienes. Yo estoy presente y te estoy mostrando al Padre. Al Padre. Entonces, punto número uno, presencia constante. El compromiso, el compromiso, si yo utilizo rápidamente, en el caso de la manera como Dios se presenta con Israel en Malaquías, dice, mi pacto con él, mi pacto con él, mi pacto con el pueblo de Israel fue un pacto de vida y paz. Fíjate, paternidad, es presencia constante, afirmada y confirmada en un pacto. Mi pacto con él fue de vida y paz. Cosas que yo les doy para que me teman. Fíjate, este papá está dando, está ahora haciendo un pacto, un pacto de vida y de paz. Dice, cosas que yo les doy, en mi presencia va a haber vida y paz. Ese es mi pacto, ese es mi compromiso, no solamente mi presencia constante, sino es mi pacto, es un pacto unilateral, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es mi compromiso contigo, me estoy ligando a esto, pacto. Y este, este, este pacto, en este pacto es donde él produce y date cuenta que estoy utilizando algunas PES para una forma didáctica de aprender. primero, la paternidad, presencia constante, afirmada en un pacto y ahora, este pacto, él tiene que hacer algo, él produce, es un padre que produce, este es el verdadero trabajo, producir espacios de eternidad. El verdadero trabajo para el ser humano es exponer la eternidad que está en ti. no es, no es un pacto, no es un trabajo ocupacional, es la exposición, la expresión de la eternidad, del espíritu dentro de ti. Entonces, el padre produce, produce un espacio de eternidad, produce un espacio educativo, crea un ambiente de desarrollo entre amores y propósito, crea un ambiente donde hay paz, hay vida, hay paz, hay seguridad, hay firmeza, hay presencia, porque él espera crear un ambiente donde el ser humano pueda ser desarrollado. Hablamos la semana pasada, sí, creo que es la edición pasada de una vida con propósito y por ahí tú sabes que hubo un libro, un libro que se llamaba precisamente una vida con propósito. De Rick Warren. Así es, un libro que fue todo un best seller vendido en una forma impresionante, millones y millones de libros y me parece excelente. Mi cuestionamiento es que la gran mayoría, la gran mayoría de los libros fueron adquiridos por cristianos. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos no conocen su propósito. ¿Sí? El gran éxito sí tuvo su impacto en el sentido secular, pero la gran mayoría de los libros entiendo que el 80% fueron comprados por cristianos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no conoces tu propósito. Claro. Entonces, este es uno de los problemas. Soy salvo pero sin entender mi propósito. Y concluyo, cuando el padre está en esta posición de paternidad, padre-paternidad, presencia constante, pacto, y está produciendo ambientes, produciendo ambientes de eternidad, enseñando a los hijos. Ahí está creando un ambiente de desarrollo entre amores y propósitos. En ese ambiente, en ese ambiente de desarrollo, hay para mí tres elementos que son, vamos a decir, la manera como Dios pone en práctica lo que Él quiere. Número uno, en ese ambiente te da protección. Protección. Esto es seguridad. Él lo dijo, mi pacto con Él es de paz. Es importante que yo tenga una seguridad y confianza total que he librado de mis enemigos, que he librado de mis enemigos. Es una protección. La segunda cosa que hay es una provisión. es un sustento para el espíritu, alma, fuerza, fuerza emocional para el alma y la dieta del cielo. La dieta del cielo para el cuerpo. Peces, pan, vino, cordero, agua, provisión para fortalecer tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Es protección, es provisión y tercero, es una promoción. Yo tengo, son hijos e hijas que son enseñados en justicia para llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra, no en el cielo. Qué bueno, esa sombra de paternidad que produce un ambiente que nos desarrolla, que nos promociona. Todos necesitamos ejercer esa paternidad, pero también buscar esa sombra de paternidad. Es que nosotros no podemos serlo si no si no lo aprendemos. Eso solamente esto es del reino, siervo. Esto es del reino. Esto es la esencia del reino. Volviendo a Abraham, dice, yo hago un compromiso con él porque yo entiendo que él tiene el compromiso, el deseo. Él va a enseñar a los suyos a andar en justicia. Él va a enseñar a los suyos. O sea, tiene ese corazón, tiene ese deseo. Tiene que haber un cambio radical en él. Tiene que haber un cambio radical, pero yo hago un compromiso con él porque veo su corazón, veo ese anhelo, ese deseo. Yo sé que él va a enseñar a sus hijos. Y es ahí donde está, por ejemplo, la cuestión de, yo entiendo, ¿verdad?, que las congregaciones tenemos que hacer un esfuerzo para apoyar lo que está en casa, para apoyar lo que está en casa. La casa es el elemento esencial para el desarrollo de jóvenes. O sea, yo puedo tener un montón de actividades en una congregación y todo ello, pero si no sucede en la casa, no es malo lo que está pasando, pero no es suficiente. Si no sucede en la casa, no va a pasar. No va a pasar. Es muy poco. Es muy poco. Así es, necesitamos casa y la gran casa, ¿no? La casa de casas, que es la casa de Dios, dando ese ambiente, esa cobertura del reino de Dios. Pues se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido la hora, así, en un pestañeo, hablando de todas estas cosas. No sé si te parece que hemos dejado el tema cerrado, el tema de hoy o continuamos la semana que viene. ¿Qué dirías tú? No, yo creo que tenemos que ir ahora en esa paternidad, en esa expresión del cielo. Me gustaría platicar un poquito en cómo es, cómo desarrollar comunión en el sentido de tener una buena comunicación y esto implica también entrar en un tiempo de contemplación. Ahí hablaremos un poquito acerca de cómo orar. Bueno, entendiendo un poquito esa relación con el Padre. Es sumamente importante cuando Jesús dice, cuando le preguntan Señor, enseñanos a orar, dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro. Y esto es, este es el contexto de Jesús, esta paternidad de presencia. Y en este sentido yo he hablado de que la oración para mí tiene esta, el platicar con Dios tiene estas tres dimensiones, que es contemplación, que es comunión y que es conversación o comunicación. Comunicación. Generalmente, generalmente lo único que hacemos es medio comunicarle algo sin conversar con él, sin tener comunión, sin tener comunión. y en un momento sin tener ese espacio de reflexión donde podemos contemplarle a él en su grandeza antes de pedirle. Pues, nos quedamos con ganas de que llegue el próximo conversando con mi pastor que aquí sí que estamos disfrutando de la comunicación. Muchas gracias, querido pastor, querido Héctor. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y nos volvemos a conectar la semana que viene. No sé si estarás ya desde Nueva York o todavía en Monterrey. No, estaremos aquí todavía en Monterrey. Si Dios lo permite, el próximo semana estaremos nuevamente en contacto esperando pues que lo que estamos compartiendo sea de utilidad. Ojalá y por ahí me haga llegar alguno de los comentarios de la gente y en el sentido de qué tan complicado nos estamos yendo, qué tan simples o qué tan retadores. Jamás en condenación, jamás en condenación. Nunca son simplemente espacios de reflexión, espacios de consideración para ser mejores. Nunca en un sentido de condenación guárdenos Dios de eso. Así es, ese es nuestro espíritu. Fabuloso. Hasta pronto. Un abrazo. Que estés bien, hermano. Hasta pronto. Hasta pronto.